El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Comenzamos con la operación Glaciar Que consiste en llevar una malla geotérmica al pico Jumbo Específicamente en el Glaciar de la Corona Con el propósito de dar cumplimiento a distintos objetivos del Plan de la Patria De acuerdo a las órdenes de nuestro comandante en jefe Y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela La Fuerza Armada Nacional Bolivariana En apoyo a esta operación Bueno, ha encomendado el empleo de una aeronave tipo helicóptero Para poder cumplir con las necesidades del traslado El acarreo de este material Bueno, a esta altura, una altura aproximada de 14.000 pies Es una operación bastante complicada Una operación aérea bastante complicada Bueno, donde se somete a un riesgo mayor Se somete a la inclemencia de la altura Tanto la aeronave como el personal que va a elaborar y va a cumplir esta tarea Nosotros desde acá del Estado de Mérida Como Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nos encontramos muy entusiasmados, contentos Ya que vamos a dar cumplimiento a esta tarea primordial En el mantenimiento de nuestra naturaleza, de nuestro ecosistema Para colaborar así, de esta manera Con el quinto objetivo del plan de la patria Y preservar la especie humana Para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana La seguridad es primero Es por esto que en perfecta unión cívico-militar Se desarrolló dicho briefing En el cual se realizó la planificación estratégica Y aclaratoria de dudas Sobre todo el acondicionamiento previo De la aeronave para la realización de esta actividad Así como también todas las pautas En cuanto al estado físico que deben tener los participantes Para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Integrar es vencer